El aumento en el precio del pan ha generado ciertas diferentes reacciones en la opinión pública. Un alimento básico en la canasta nacional que aumentó el valor hasta en 70 pesos en un solo mes. Fíjese, ¿existe colusión al respecto? Bueno, es lo que viene a investigar al CERNAC y a la Fiscalía Nacional Económica, algunos parlamentarios de la nueva mayoría. Justamente estamos con Daniel Parcas, el exdiputado del PPD, quien ha hecho esta solicitud junto a Gabriel Silver de la Democracia Cristiana. ¿Cómo le da, diputado? Muy bien, pues buenas noches. ¿Hay antecedentes concretos que se podrían inducir o se podrían señalar como una colusión en el precio del pan? ¿Ustedes los manejan? Bueno, nosotros los antecedentes que tenemos son que esta alza es absolutamente injustificada, que obviamente el aumento del precio del pan, que además es un elemento vital para muchas familias chilenas, es en este último mes igual que lo que subió el pan durante el último año. Y por cierto, nos parece muy sorprendente que esta alza sea particularmente mayor en las panaderías que en los supermercados. Y fundamentalmente que hay que tomar en cuenta lo que siempre se ha agrimido como el argumento central, que hay una absoluta asociación entre el precio del trigo, la harina y el precio final del pan. Y esto significaría que entre un 35 y un 40% del precio final del pan está asociado a lo que cuesta el trigo y por supuesto el quintal de harina. Y en ese sentido las alzas de la harina no justifican en ningún caso esta subida tan repentina y obviamente muy significativa del pan en este último mes. ¿En qué momento ustedes comenzaron a recibir antecedentes de que el pan se encontraba con un precio, bueno, de público conocimiento? Pero me imagino también que recibieron algunas denuncias, alguna alerta. Lo que pasa es que el precio del pan ya había subido, si usted recuerda su tiempo atrás ya, en forma significativa. Y a partir de este estudio del CERNAC obviamente queda de manifiesto y es un estudio muy amplio en la región metropolitana. Estamos hablando de más de 200 panaderías y más de 50 supermercados que han sido encuestados. Y eso tiene que ver con una relación muy significativa de lo que se hizo en Gran Santiago, dividiéndolo en el norte, oriente, poniente y sur. Y obviamente da como resultado que hay un alza muy importante. Y nosotros hemos hecho esta presentación porque creemos que la alerta es lo importante y lo significativo aquí. Y tal como lo dijo también el presidente Conadecu y lo han dicho otras personas, con el diputado Gabriel Silver decidimos hacer esta presentación. Que por lo demás en el caso de Gabriel, que ya tiene mucha experiencia, fue el que inició, recuerdo usted, la investigación de la colusión en el caso de las farmacias. Por lo tanto hay también una trayectoria que permite tener obviamente mayores antecedentes. Bueno, aparte los diputados por ley tienen ese rol, el de fiscalizadores. Entonces ustedes lo que piden es que se investigue. Efectivamente. ¿Sabe qué? Yo mientras preparaba esta entrevista, diputado, revisé un estudio. A ver si me pueden acompañar también con la pantalla y el tablet. Porque es el estudio, el reporte PAN del área metropolitana justamente que hace el CERNAC en el mes de abril 2014. Perfecto. Y es muy interesante ya que se presentan los antecedentes. Los voy a compartir en Twitter también para la gente que quiera verlo. Pero hay una comparación entre el sector centro, entre el sector norte, el sector oriente, el sector poniente y el sector sur. Pero lo que me llamó más la atención es lo que decía usted. O sea, que esta alza no se condice con lo que pasa en las panaderías versus los supermercados. Ahí está el cuadro histórico también y el alza en el precio del pan durante estos dos días. ¿Por qué no se produce este efecto espejo? Eso es lo que nosotros efectivamente... Algo huele mal, dice Silver. El diputado Silver con obviamente su capacidad intrínseca de poder graficar las cosas lo dijo de esa manera. A mí me parece muy acertado en el sentido de que hay una alerta y una alarma que nosotros tenemos que verificar. Y en ese sentido es muy importante que al revisar esos datos veamos por qué razón, a mi juicio no existe ninguna que sea justificable, hay una alza muy significativa y muy importante en las panaderías a diferencia de lo que ocurre en los supermercados. El precio del trigo tampoco no ha subido tanto como para que se refleje el precio del pan a lo que está costando ahora. Prácticamente se habla de mil pesos el quintal que en ningún caso justificaría un alza de esta magnitud y de estas naturales. Yo mostraba este estudio del CERNAC y tengo entendido que ustedes durante este martes tienen actividades relacionadas con el Servicio Nacional del Consumidor. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar con el director del CERNAC que gentilmente ha accedido a recibirnos para solicitarle fundamentalmente si puede ampliar este estudio que se ha realizado en la región metropolitana a las otras regiones del país porque nosotros tenemos la percepción de que esto puede ser a una materia a nivel nacional y el próximo jueves a las 9 de la mañana formalmente nos recibirá también el fiscal nacional económico al cual hemos hecho hoy día en la oficina parte de esta presentación pero queremos por supuesto reunirnos con él para ver cuáles son las próximas diligencias o pasos que él va a seguir porque obviamente nosotros estamos muy interesados en poder acompañarlo en este proceso y poder colaborar como parlamentario en todo lo que sea obviamente prudente estar involucrado. Hay un comentario interesante que hace Cristian Arevalo, dice señor Farca, usted cree que vivimos en una economía de precios inflados si sube 10 pesos porque suben en las panaderías 100 pesos por kilo. De repente se podría estar viviendo en esta economía de precios inflados. Es súper interesante la pregunta y en función de eso nosotros hemos presentado un proyecto de ley y los parlamentarios de la nueva mayoría, todas las bancadas, junto a Gabriel Silver por supuesto y a otros diputados y diputados de las distintas bancadas para poder generar una mayor profundización tanto en la Fiscalía Nacional Económica como en el Tribunal de Libre Competencia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado luchando durante este tiempo por tener un país donde no existan oligopolios y donde no existan tampoco mercados protegidos y donde la colusión efectivamente sea sancionada. Porque parece que no aprendimos mucho de la experiencia de las farmacias u otras y por ello nosotros creemos que lamentablemente vamos a tener que tener penas mayores para la colusión y en este proyecto de ley lo estamos tratando. Bueno, de hecho Marco Palomino también a través del Twitter dice que bueno, que se investigue. El PAN está llegando a los 1.600 pesos y si no se sabe de alzas en el precio de la harina algo entonces no cuadra. Algo no cuadra y yo creo que es súper importante encuadrar esto Cristian en el ámbito de poder proteger a la pequeña y microempresa, es cierto, pero también proteger a los consumidores porque obviamente nosotros si estamos en la economía libre mercado eso significa que tengamos competencia y eso implica obviamente que no nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser los precios que hay que cobrarle a las personas. Perfecto. ¿Le parece que hablemos de actualidad nacional también? Por supuesto. Durante esta jornada vimos en el Palacio de la Moneda una manifestación de grupos pro vida, se autodenomina en ellos, pero que estuvo respaldada por diputados de la UDI. ¿Cuál es su postura frente al aborto terapéutico que fue anunciado el 21 de mayo en estas tres circunstancias? Mire, yo creo que el aborto es francamente siempre una tragedia y una desgracia, pero mi posición personal es que tal como lo ha planteado la Presidenta en el caso de violación, en el caso de que sepamos que lamentablemente ese feto no va a vivir y en el caso de riesgo de la madre, por cierto, son casos en los cuales lamentablemente la opción del aborto a mí me parece razonable. Yo siempre quiero entender esto, que no hay gente que esté a favor del aborto. Yo creo que estamos todos en contra del aborto y ojalá tuviésemos una educación sexual adecuada en nuestros colegios y ojalá la educación sexual fuera obligatoria, cosa que muchas parlamentarias y parlamentarias hemos pedido, porque en realidad el aborto es el último eslabón de una serie de desgracias y problemas que no hemos enfrentado como sociedad. Entonces usted va a votar a favor de la idea de legislar cuando llegue este proyecto, durante el segundo semestre. Interesante la discusión que se ha dado ahora, siendo que hay algo que se anunció, que se anunció más para adelante. ¿Cuál es su opinión respecto a la reacción que ha tenido en especial la Alianza? Yo respeto mucho la opinión de los parlamentarios y parlamentarias de la Alianza, y por cierto, si es que los hay también en la nueva mayoría, creo que los hay, que tienen una posición distinta, yo creo que estos son temas muy sensibles, son efectivamente materias en las cuales hay convicciones muy profundas, que están arraigadas en sentimientos y también en convicciones religiosas. Pero por otro lado, creo que nosotros tenemos el deber de legislar para la mayoría, y fundamentalmente Cristian hay que hacernos cargo de un asunto que es lamentable, pero que es cierto. Los abortos clandestinos, entre comillas, que hoy día se realizan, son parte de nuestra realidad. Entonces, no hacernos cargo y no mirar lo que está pasando, no resuelve lamentablemente el problema. Pero insisto, yo creo que tenemos que también preocuparnos de lo que pasa antes. ¿Cuáles son efectivamente las tareas que no estamos desarrollando como sociedad? En muchos distritos que representamos los parlamentarios, nosotros vemos el drama de los, obviamente, nacimientos de bebés no deseados, el drama también del embarazo adolescente no deseado. Y por cierto, lo que significa por una familia haber sufrido la violación de alguna de sus hijas, y obviamente tener que hacerse cargo de todo ese dolor, trauma y dificultad. Yo entiendo las posiciones distintas, pero también quisiera en este ámbito un diálogo que incorporara cuál es la tragedia que obviamente esto implica para la familia. Los temas valoricos no influyen en lo que es la idea, por lo menos, de legislar en su caso, porque hay diputados que mencionan hasta temas religiosos para poder, lo decía el rector de la Católica, de hecho, que ellos por una convicción, una objeción de conciencia, ahí no entra. Pero quiero llevarlo a otro tema, porque usted es parlamentario hace un tiempo recién, o sea, asumió el 11 de marzo, en el periodo 2014-2018, representa el distrito 17, con Chalí, Huachurá y Renca. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser parlamentario? ¿Lo veo fiscalizando o por lo menos? Muy linda, la verdad es que en el día de hoy, por ejemplo, me tocó estar en las tres comunas. Están en distrital, en la semana distrital. Estamos en la semana distrital, que es la semana del mes en la cual los parlamentarios tenemos la posibilidad de ir a nuestros distritos. En el caso de esta semana en particular, partió el 21 de mayo. ¿Es una semana al mes? Es una semana al mes. Y particularmente en esta, es la más larga, porque partió el 21 de mayo, que cayó miércoles, y podemos estar desde casi 10 días de semana distrital. Lo que nos ha permitido a muchas y muchos estar en terreno, y como le decía anteriormente, poder estar en los consultorios, poder visitar las ferias, poder ir a los clubes de adulto mayor, estar con organizaciones que hacen actividades tan distintas como Folclor o Taekwondo, y poder contribuir a ellas de manera importante. Y sobre todo yo creo que la gente lo que más valora es que los diputados y diputadas estemos en contacto con la ciudadanía y podamos en terreno percibir que es lo que está pasando. Oiga, y usted, diputado, se ha integrado en el Congreso a las comisiones de zonas extremas, de la Antártida, de economía y también de vivienda y desarrollo urbano. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se dice por estos días en torno a estas tres comisiones? Bueno, miren, en economía justamente la agenda que ha impulsado el ministro Céspedes y el ministro Arenas de pro crecimiento de microeconomía y desarrollo de la microempresa. Estamos viendo obviamente algunos temas que tienen que ver con el Servicio Nacional del Consumidor también. Y efectivamente yo creo que hay materias muy importantes que tienen que ver fundamentalmente en cómo contribuimos a que la economía sea parte de todos y todos nosotros. Y obviamente hay ahí aspectos que estamos tratando y que yo creo que van a ser cada vez más importantes. Y en la Comisión de Vivienda se ha centrado en este último tiempo en el tema de los palafitos de Chiloé. Y nosotros tenemos un proyecto muy interesante que está firmado también por el presidente de la Comisión de Vivienda Fidel Espinosa que va a intentar limitar la construcción de grandes malls y mega supermercados en los perímetros urbanos de las grandes ciudades. Esto porque nosotros queremos imitar lo que pasa en algunas ciudades de Europa y en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, en donde se ha llegado a la convicción de que para proteger al pequeño comercio, al microempresario, es necesario y fundamental que estos megacentros se ubiquen en las afueras de las ciudades. ¿Y los palafitos de Chiloé entran dentro de...? No, los palafitos entran en la posibilidad de que las personas puedan hacerse de una u otra manera dueños de esos lugares que son un patrimonio y que obviamente en muchos casos se han buscado distintas maneras para que las personas obviamente puedan contar con un instrumento que los haga acreedores de esa concesión. Interesante. Súper interesante. Y buena experiencia entonces hasta ahora. Una experiencia maravillosa y la verdad yo estoy muy agradecido por la confianza de las vecinas de Guachuraco, de Guachuraco, de Celirrenca, que me han permitido estar en la Cámara de Diputados. Diputado, le parece que nos cuente cuando se dé a conocer el resultado de esta investigación sobre la colusión, porque de ser así estaríamos hablando ya de una segunda colusión importante, como fue en su tiempo lo de las farmacias, pero que esta vez afecta también a lo más básico, ya que el pan es un producto de consumo diario en muchas familias chilenas. Así es, y nosotros justamente en este proyecto de ley hemos dicho que en los productos básicos y en los servicios esenciales las peras tienen que ser el doble, ya que esto afecta, como usted muy bien dice, a un tema básico de nuestra economía y a un elemento vital de nuestra dieta, que es el pan. Daniel Farca, diputado del PPD, muchas gracias por este tiempo con el Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.